Maldito Oliver Atom Maldito Oliver Atom, hace 6 capítulos que estoy corriendo y no logro alcanzar el área rival Eres un gran campeón Oliver Juro que te dejaré afuera de la copa, maldito Esta semana tenemos El flamante ganador del lanín de oro, Metal Matanza en nuestro estudio contándonos la experiencia Y además Lo que dejó el fin de semana Así que Caramels en Plaza de Mayo, en la marcha de las putas Y una nueva sección del especial de error de sistema Lanzamiento de crímenes celebrados Debo anotar para salir campeón y aparecer en una flor en la basura como Metal Matanza Una flor en la basura, el programa que llegó Para quedarse